Elrojinegro.com Comparte tu pasión Estamos para salir donde estamos Bueno, hay que disfrutarlo Y una mamá más Que tuvimos un paso Y tuviera faltan 4 finales más Fue el mejor partido de torneo del equipo Sí, creo que se jugó bien en todas las niñas A pesar, digamos, del esquema táctico Que impugnó el técnico en este partido Fue, digamos, defensivo Pero bueno, tuvimos una jugada de goles Y le decimos Decías que el esquema fue ofensivo A lo mejor necesitaban un poco de eso Resguardarse atrás y después pensar en el otro arco Eso que hoy es una realidad A nivel de ciega y convierte No, no, no Por eso me ganó la medida Y hoy quedó demostró que Ganamos esto Marcelo, bueno, te perdés el partido ante Boca Sí, la verdad que Muchísima bronca Creo que es una amarilla Hay muchas patadas que por ahí Me volvió Me volvió a molestar y me sacó una amarilla Porque agarró una remera Y me quedaba muy triste por eso Hoy el equipo puso muchas ganas, mucha entrega Sí, sí, hoy se vio reflejado dentro de la cancha La presión El compromiso que teníamos cada uno Que íbamos a dar la vida por el compañero Bueno, ¿es el partido de despegue este? ¿Estaba como eso? Ojalá Ojalá que Que salgamos de esta situación que genera que estamos Y que va a venir a buen momento ¿Qué importante es ganar? Mantener el arco en cero Y jugar bien, sobre todo Muy bueno Lo que sea hoy en día Escuchamos a los goles Por ahí No merecido Fue goles que se lo hacen Y hay que, como te dije antes Que es una historia importante para salir de esta manera Mauri, ¿Fue lo mejor hoy en el campeonato este triunfo? Sí, creo que hoy A pesar de haber ganado el partido Fue, no recuerdo mal La primera vez que nos acabamos con un caballo Digamos Cero ¿Entendés? Y sabiendo que con un gol arriba al primer tiempo Cosa que antes no nos ha pasado Mauri